Yo hago lo que quiera con mi vida, no quiero más novia en mi vida Si solamente van a criticar, vete a la mierda No compito con el dietro, soy cero a la izquierda Yo hago lo que quiera con mi vida, vida, vida No quiero más novia en mi vida, vida, vida Si solamente van a criticar, vete a la mierda No compito con el dietro, soy cero a la izquierda No quiero pareja, no quiero amores, no soy pa' dolores, ni pa' rumores Pero hay una blanquita que siempre me tiene bobito He probado de todos los colores, diferentes olores, le sería tanquita, baby doll Pero hay una blanquita que siempre me tiene loquito Cuando la veo se la quito, eh, bebita yo goto un bebito, eh, el chalaquito, sí El chiquitito, ajá Nanda baja para acá que te voy a cocinar, mentira te voy a costear Te voy a tatuar, bien rico la vas a pasar si te dejas llevar Y a mí me gustas tú, pero tu amiga también Tengo la negra y la blue, aquí hay billetes del cien Dime qué quieres tú, pasarla conmigo bien Quieren tomarse o chingar con tonita tú Y a mí me gustas tú, pero tu amiga también Tengo la negra y la blue, aquí hay billetes del cien Dime qué quieres tú, pasarla conmigo bien Quieren tomarse o chingar con tonita tú Yo hago lo que quiera con mi vida, no quiero más novia en mi vida Si solamente van a criticar, vete a la mierda No compito con el 10, yo soy cero a la izquierda Yo hago lo que quiera con mi vida, mira, mira No quiero más novia en mi vida, mira, mira Si solamente van a criticar, vete a la mierda No compito con el 10, yo soy cero a la izquierda Mientras mamá se me tira, baby yo no te digo mentira Pero creo que te va a hacer, se te celó la tira Rápido y si me mira, blanquita como porcelana Yo ando a perder desde ti de mi lana Mi beso eres tú y mando marihuana Tomo full yo con lo que me vengan ganas Vivo mi vida como si fuera a morir mañana Pero que sería de mi sin mamá Muchos critican por la espalda, pero de frente me lo mamá Ya estoy cansado de todo su drama Hablan de mí, soy peor que rana Perdona mami por mi vida loca Pero ellos muchos se equivocan Solamente abren su bocota Pensando que me van a hacer daño Pero su daño le rebota Yo ando happy con una nenota Que tiene grande la nota Blanca como coca Un bully que me aloca Pero yo ando en otra nota Pensando en mí lo que me toca Y sin cojones lo que digan de mí Yo ando gastando money Otro envidiando mami Yo vivo loco y feliz ¿Qué vas a ver tú de mí? Si tu vida es infeliz Pa' que me critique tiene que volver a nacer Nunca echaré en mi brazo a torcer Ni un pelagato me va a vencer Yo tengo la money y tengo el poder Si yo quiero te puedo joder Sacota con tu mujer Pero a mí me interesa mi bien Me importa ver a mi hijo crecer CF Company ¿Dónde estás tú? No sabes Muchos criticones por ahí Pero yo sigo por mi rumbo No lo escucho Este es el valor bebé CF Company Criminal Family De Perú pa'l mundo No lo escucho Gracias.